En realidad se detectaron entre el día viernes y sábado. El sábado se hizo una pesquisa un poco más grande, aleatoria, en determinados pabellones. Y bueno, se logró llegar a la cifra que tenemos hoy de 22 casos positivos. Y eso ha determinado, por supuesto, la toma de algunas resoluciones. En primer lugar, en acuerdo con las personas privadas de libertad, el poder cerrar la unidad penitenciaria a todo lo que es el marco externo de actividades, tanto educativas, religiosas, de seguimiento. Que nosotros tenemos, por ejemplo, la Facultad de Enfermería trabajando acá. Ese tipo de actividades de ingreso de personas externas se va a ver limitado durante los próximos 15 días. Por otra parte, en acuerdo con el Poder Judicial, se ha determinado el cese de salidas transitorias por este lapso. Que es el tiempo que, por lo menos, Sanidad Policial prevé para que podamos tener como un panorama un poco más claro de qué es lo que está sucediendo. En primer lugar, las personas que fueron detectadas positivas han sido rápidamente dependientes al resto de la población, porque es de mayor interés de las autoridades sanitarias, así como nosotros, el poder no solo distinguir, sino que hacer el seguimiento correcto que se tiene que hacer en el caso de la enfermedad. y sacar de contexto para que el resto de la población no sufra el impacto de lo viral. Por supuesto que la unidad no es ajena a lo que sucede afuera y el crecimiento de casos que se da en el departamento también es reflejo acá. Nosotros lo que intentamos con esto es cortar todo ingreso y posibilidad de contagio tanto para afuera como desde afuera hacia adentro. ¿Puedo hacer la trazabilidad en el primer caso donde puede haberse dado? Sí, del primer caso está bien claro, ¿no? El primer caso que se detecta acá en esta unidad es producto de una persona privada de libertad que proviene de la ciudad de Montevideo, del penal de libertad. Y esta unidad tiene la suerte de que el área médica ha determinado de que se hisopen tres veces por semana los ingresos. Es una de las pocas unidades en el país que sucede eso y eso te permite rápidamente poder detectar si sucede algo. Pues este caso se detectó, ni bien vino en una modalidad de tránsito, en algún marco de una declaración en la fiscalía, se detectó la positividad de esta persona proveniente del penal de libertad y rápidamente se procedió a aislar a las personas que habían tenido un contacto primario con él. Gracias.